Con una votación de 146 a favor y 3 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la conciliación del proyecto de pliegos tipo para toda la contratación estatal. Al final, los parlamentarios acogieron el texto del Senado de la República que excluyó la participación de los mandatarios locales en los diseños de los pliegos. La iniciativa acaba con los llamados pliegos astre, es decir, contratos dirigidos a ciertos contratistas que, en la mayoría de los casos, habían patrocinado las campañas a las alcaldías y gobernaciones. Y es la aprobación del proyecto de ley de pliegos tipo, una iniciativa del gobierno, una iniciativa acompañada por otros partidos, una iniciativa que permite ponerle fin a los pliegos astre y también a los carruseles de únicos proponentes. Esta es una de las banderas más importantes en la lucha contra la corrupción y se suma a los proyectos de rendición de cuentas, se suma a los proyectos de transparencia y publicidad de las declaraciones de renta y también se suma a la publicidad de los conflictos de interés. La iniciativa, que hace parte de la consulta anticorrupción, pasa ahora a sanción presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!